El Palacio Presidencial El Palacio de Miraflores Más temprano que tarde Si de verdad quieren llegar a un acuerdo Si no le tienen miedo Al acuerdo Yo quiero llegar a un acuerdo Jorge Rodríguez Estoy listo para un acuerdo Es más En esta carpeta que muestro aquí Tengo las bases del acuerdo Tengo las bases del acuerdo con la MUT Quiero firmarlo Los espero en el Palacio de Miraflores Ustedes verán si van o no van Gracias